Una conexión con Dios Tengo que hacer las obras del que me envió Mientras es de día ¿Por qué? Porque la noche viene Cuando nadie puede Puede obrar Miren, escuchen ¿Quién habló acá? ¿Quién dijo acá? ¿Quién está hablando acá? Nuestro Señor Jesucristo Tengo que hacer las obras Mientras dure el día Porque llega la noche Donde nadie puede obrar Hasta ahí quedan los apóstoles ¿O hay más apóstoles? ¿Doce apóstoles? Miren, ya no hay más apóstoles Evangelistas ¿Quién es un evangelista entonces? Pasamos a los evangelistas ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Los pastores nada más? ¿Quiénes son? No solo los pastores Sino nosotros que somos llamados a predicar la obra No somos profetas No somos apóstoles Pero sí somos llamados a predicar la obra Somos evangelistas ¿Quiénes son los evangelistas?